Hoy más que nunca creemos en un mundo diferente, y ese mundo nuevo y diferente se hace sobre la base de los principios humanitarios. Esta Venezuela del siglo XXI, que se une a la lucha de un mundo que busca la verdad y que busca la justicia, por ahora y para siempre. Porque surja una nueva civilización, una civilización verdaderamente humana. Y además hacemos un gran esfuerzo para que haya justicia y verdad. Surge un nuevo mundo, mundo pluripolar, multicéntrico, que traen el aliento de siglos, hasta de milenios ya. Van surgiendo los nuevos valores de un mundo que está naciendo, de un nuevo orden internacional. Para conquistar sus nuevos caminos de felicidad, prosperidad, progreso, en lo político, en lo cultural. Tengamos conciencia de dónde estamos, quiénes somos, de dónde venimos, de la fuerza que reunimos aquí, de los pueblos. ¡Hasta la victoria siempre!